Orlando Espinal, nació en Monción un 6 de junio, desde sus 14 años de edad se trasladó a estudiar al Colegio Loyola de Dajabón. Es agrónomo y abogado, asesor del Consejo Municipal del Desarrollo de Dajabón, miembro del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, directivo de la Cooperativa COP Global, trabajó por más de 40 años en diferentes cargos del Instituto Agrario Dominicano. Don Orlando, vamos, vamos de Dajabón. Estamos en Dajabón, tierra de oportunidades. Nosotros hemos bautizado Don Fabio a Dajabón como tierra de oportunidades. ¿Por qué? Porque Dajabón, desde 1956, aquí Dajabón recibió los japoneses, los inmigrantes japoneses que llegaron a la vigía y colaboraron ellos con el desarrollo del cultivo de arroz. Antes del mercado binacional, Dajabón, el fuerte para Dajabón, era el cultivo de arroz. Todavía, actualmente, Dajabón produce 100.000 fanegas de arroz de 100 kilos, dos veces al año, de las variedades Jaragua, Puitá, Quisqueya. Y este arroz se comercializa en las factorías locales y regionales. Pero la parte fuerte, Don Fabio, de Dajabón es el mercado binacional. Es la parte más dinámica. Pero también, Dajabón tiene, debemos mencionar, el desarrollo de la ganadería. Dajabón produce como municipio 60.000 litros de leche diario. Pero la provincia produce 200.000 litros de leche todos los días. Que el 50% se dedica a la industrialización, ¿verdad? De Nestlé, Parmalá y otras, ricas también. Pero el otro 50% se produce queso local, para abastecer el mercado local, regional y nacional. Dajabón, decimos que es una tierra de oportunidades también. Porque, fíjense, nosotros tuvimos un proyecto con los japoneses, el proyecto YICA. Y desarrollamos el proyecto Década. Desarrollo de capacidades. Donde cada uno de los municipios de esta provincia, Don Fabio, determinó cuáles son sus potencialidades. Dajabón como municipio, como es lógico, determinamos que es la gallina de los huevos de oro. Que es el mercado binacional, el comercio. Pero también hay otro municipio de esta provincia, Don Fabio, como Restauración. Restauración fue bautizado como la zona franca de la madera. ¿Por qué? Porque es el municipio del país que produce más madera con la siembra de pino caribbean y pino occidental. Pero, ¿qué pasa con la madera que produce restauración? Que casi el 100% se va a otros lugares en camiones sin darle valor agregado a esa madera. El único empresario que tenía un proyecto hermosísimo, Don Fabio, para darle valor agregado a la madera era el empresario Don Manuel Arsenio Oreña. ¿Pero qué pasó? Cuando falleció Don Manuel Arsenio, sin ver cristalizado su sueño de instalar en restauración un gran taller para exportar mueble a toda parte del mundo. Y no se le ha dado seguimiento. Y darle valor agregado a la madera. No se le ha dado seguimiento a ese hermoso proyecto. También hay otro municipio, Don Fabio, de esta provincia, como el municipio de Partido. Partido fue bautizado como la ciudad del queso. ¿Por qué? Porque instaló muchas fábricas de queso para que abastecen los supermercados de la ciudad capital, entre otros. Y el municipio del Pino fue bautizado, Don Fabio, como la casa del maní. ¿Por qué? Porque además de la ganadería, las mujeres de ese territorio se unieron y comenzaron a industrializar, a instalar agroindustria del maní. Y están abasteciendo los supermercados de la ciudad capital con el maní, verdad, procesado. Y ese grupo de mujeres del Pino, pues, viven de ello. Se habla de que los pueblos de la frontera, nuestros pueblos fronterizos, están prácticamente invadidos por nacionales haitianos. En el caso de Dajabón, ¿qué porcentaje de haitianos vive, no solamente que se traslade día a día, sino que viva, que resida de manera directa aquí en Dajabón? Dajabón es un... parece mentira, pero es uno de los pueblos del país que menos haitianos viven. Usted ve más haitianos en Santiago y la capital que en el mismo Dajabón. Bueno, pero seguro por la facilidad de poder... De ir y venir, de ir y venir, lógicamente, lógicamente sí que debe controlarse, don Fabio, la migración debe controlarse. Y en cuanto a conflictos sociales, ¿existe mucho conflicto entre los haitianos y los dajaboneses? No, es malo las informaciones distorsionadas que salen, que la realidad... Aquí, en el mercado binacional, se desarrolla, yo diría que normalmente, lunes y viernes, con miles y miles de haitianos y dominicanos, ¿verdad?, intercambiando mercancía. Y es normal, lamentablemente, que dentro de esos intereses también haya un poco de conflicto. Pero mínimo, mínimamente, mínimamente, don Fabio. O sea que se protegen una parte y otra también para poder mantener el comercio. Diríamos que sí, diríamos que sí, porque son intereses que favorecen los dos países, el comercio binacional. Pero hay que mantenerlo y fortalecerlo, y yo diría que hay que institucionalizar ese comercio. Contribuir a que se siga desarrollando y que cada día haya una garantía para los que participan en los mismos. Es cierto. Realmente, eso es lo que se requiere. Primero, nosotros, como país productor, nos interesa tener quien los compre. Y a ellos, que tienen sus necesidades, y como es un intercambio comercial, donde la parte económica fluye y hay dominicanos que se benefician, pues lo único que hay que regularlos. Porque todo es venderle a quien sea, si se va a cubrir y se va realmente a regular y a cumplir con las normas y el pago de los impuestos, y también con apoyar a esos productores nacionales que necesitan seguir ampliando su mercado. Es cierto. El mercado binacional hay que verlo como la gallina de los huevos de oro de la frontera. Y del país. Y del país. De seguro no es solamente de la frontera que vienen productos y se venden, sino de todo el país. Así es. Bueno, nosotros llegamos aquí. Al Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola. Vamos a desmontarlo. Vamos a ver, a darle una vista. Correcto. A este instituto que tanto ha contribuido en el desarrollo de esta comunidad de Dajabón. Así es, don Pablo. Este salón aquí, ¿qué es, don Orlando? Este es el comedor de los estudiantes del colegio. Ok. Es el comedor. De dos niveles. Vemos aquí la cancha. La cancha y un salón de aulas. Aquí vemos la biblioteca. Aquí tenemos la biblioteca, el Mano Cruzado de San Juan Evangelista. Esta biblioteca está siendo ahora mismo pintada. Sí, en este momento se está pintando, se está remodelando el edificio del colegio. Que desde 1946 está brindando servicio. ¿Tenía hospedaje aquí? Correcto. Anteriormente era interno. Cuando yo estudié aquí en el año, me gradué en 1969. Hace 50 años justamente. Este año. Sí, estamos cumpliendo 50 años. Era interno. Aquí era interno. Pero el llegar aquí era como sacarse la loto, Fabio. Porque en los campos donde nosotros estudiamos, yo tenía que caminar 14 kilómetros a pie diariamente para llegar a la escuela. No imaginamos porque realmente era difícil poder participar y poder asistir a las universidades y a estos centros. Que era un privilegio. La educación era un privilegio. Era un privilegio en ese tiempo. Y llegar a un colegio como este era, en ese tiempo, era un premio. Era un tanto difícil, era un premio. Bueno, usted tuvo esa gran oportunidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios, don Fabio. Sí, así es. ¿Tuvo alguien especial que le dio la mano para apoyarle en eso? ¿A quién usted le agradece? Sí, indudablemente que sí. El ingeniero Federico Collado, que vive en Santo Domingo, fue la persona que motivó. Porque yo llegué aquí de una forma única. No se ha repetido en toda la historia del colegio, ni antes ni después de mí, como yo llegué aquí. Pues ya había pasado todo el proceso de selección y yo llegué solo. Pero ya usted sabe, un muchachito, me aceptaron de una forma, ya usted sabe, como un milagro. Lo importante fue que usted supo aprovechar esa oportunidad y hoy por hoy, el orgullo es de que usted no le quedó mal al señor Federico Collado. Eso es verdad. Y que hoy sus hijos también, su familia, se gana la honra de que usted sea un hombre que lo haya apoyado a ellos, para que también hoy sean los profesionales que son y el compromiso sobre todo con la sociedad que tiene. Ciertamente, don Fabi, todo nació de este colegio donde estamos. Qué bueno, qué bueno. Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola y Tecil. Vamos entonces a caminar por aquí, vamos a seguir viendo. Aquí vemos los hermanos cruzados de San Juan Evangelista. Sí, ellos dirigían el colegio cuando yo... Se funda el 10 de marzo de 1946. Por el padre Antonio López de Santa Ana. Así es, en ese año. Este tipo de centro fue muy importante en lo que fue la preparación de mucha gente de la generación de los 80 y los 90. Porque lo que fue Loyola ha sido una tradición de, primero en el área agrícola, y luego ya en las otras áreas que se fueron desempeñando. Y esos ministros, ministros de Agricultura han salido de este colegio, como el caso de Luis Ramón Rodríguez y otros. Así que ya usted se... Bueno, el ingeniero Hipólito Mejía es un ex Loyola. De Loyola. De San Cristóbal. De San Cristóbal, correcto. Así es, así es. O sea que, lo que fue una generación de las universidades... Nuestro colegio han brindado realmente un beneficio inmenso al país, a la educación de nuestro país. Hoy es que gozamos con la oportunidad de tantas universidades. Anteriormente eso no era posible. Producto de la época. Así es, don Fabio. Y del costo también, porque esto tiene un costo. Sí. Eso hay que entenderlo. Y actualmente, como le decía, este colegio ya, además de agronomía, ya tiene enfermería, banistería, metalmecánica, electricidad, informática. O sea que ya ha diversificado las carreras. Esto aquí es que... Son salones de clases. Son las aulas de... Son también aulas de clases y administrativa. El área administrativa también está en esta zona. La dirección está aquí. En estos momentos ya tiene que estar cerrando este año escolar. Sí, ya está en vacaciones ya los estudiantes. Tenemos que agradecer realmente y decirle a usted que estas son las cosas que nosotros queremos presentarle a la gente para que sepa que cuando se habla de Dajabón, también aquí hay esas oportunidades que usted nos dice. Dajabón. Es Dajabón. Tierra de oportunidades. Así hemos bautizado a Dajabón. Como tierra de oportunidades. Qué bueno, qué bueno. Y así debe seguir siendo para todos nosotros. Una tierra de oportunidades, pero también de conocimiento. Dajabón. 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 Sena la tierra de oportunidades. Dajabón. Gracias por ver el video.